Continuando con el tutorial de cómo copiar un dibujo de AutoCAD al Word, PowerPoint u Office, vamos a continuar. Les voy a dejar el link del video anterior en la parte descriptiva del video o como un aviso durante este video. Y la otra forma es imprimir como imagen. Hacen clic en el botón de imprimir y acá seleccionan la impresora de impresión JPG, Publish to Web JPG. Ponen, por decir este que tiene más pixeles. Bueno, acá lo ha reducido a 210 por 297 pixeles que no es nada. Entonces si quieren para que vean vamos a poner Windows. Y vamos a seleccionar lo que hemos estado imprimiendo. Vamos a entrar, vista previa. Y ni siquiera puedo hacer zoom, ¿no? Porque es demasiado pequeño. Entonces acá por más que le pongan al máximo, si se dan cuenta, vamos a buscar el que tiene más. Por decir, o por ejemplo, este de acá. De alguna forma tiene más. O este de acá. Este de acá. Vamos a ver. Vista previa. Es un es demasiado poco. Entonces. Yo les recomiendo que hagan uno nuevo. Acá. Pongan. Un tamaño de papel personalizado. Adicionar. Desde el comienzo. Y pongan por decir. Vamos a ver si le aumentamos un cero. Como sale. Vamos a darle siguiente. Vamos a ponerle un número. Max. Vamos a ponerle. Siguiente. Siguiente. Vamos a ponerle por acá está. Ok. Bueno, vamos a tener que seleccionarlo por acá. Acá está. User Max. Y. Acá está un poco más grande. Vista previa. Si se dan cuenta. Está mucho mejor el. El tamaño. Y. Vamos a. Imprimir. Control. O. Clic en OK. Vamos a irnos acá. Con máxima resolución. Max. Grabar. Nos vamos a abrir el archivo. Es este de acá. Y. Está en una mejor resolución. Que la línea la pone demasiado delgadita. Si habría que configurar bien. El grosor de líneas. Para que se adecue. Al tamaño de la imagen. Pero esta también es una muy buena opción. Si lo quieren hacer de una. Con una forma. Más profesional. Y con una herramienta integrada. En el AutoCAD. Y la otra forma. O el tercer método. Que les. Quería explicar. Y es el que. Más uso. Nos vamos. Al AutoCAD. Nos vamos. Imprimir. Y. Lo pasamos a PDF. Vamos acá. Seleccionamos la impresora PDF. PDF. DWG. Tu PDF. En este caso. Lo voy a poner en un A1. Y. Voy a escoger. Lo que voy a imprimir. Centramos la impresión. Y. Bueno. Acá. De repente lo ponemos en. Portrait. Y. Hacemos clic. En OK. Y lo vamos a grabar. Grabar. Acá lo voy a abrir primero con el Adobe Acrobat. Les voy a enseñar a hacer con el Adobe Acrobat. Y con el otro programa que yo utilizo. Que es el. Foxit. Foxit Reader. Que. Para mí es un poco más ligero. Y casi siempre lo uso. Pero lo voy a utilizar con el que la mayoría lo utiliza. Es el Adobe Reader. Voy a abrir el archivo. Este de acá. Y acá. Si se dan cuenta. Reconoce. También voy a poner al 100%. Me reconoce todo bien. También. Y acá. Dependiendo la versión que tengan. Del Adobe Reader. Yo por decirlo. Tengo acá en. Este. En Tools. Select and Zoom. Y. Snapshot Tool. ¿No? O captura de pantalla. Hago. Clic aquí. Clic derecho. Selecciono todo. Y. Otra vez. Clic derecho. Copia. Del gráfico seleccionado. Copia gráfico seleccionado. Le voy a. Voy a. Reducir acá. Acá. Voy a irme a otra hoja. Y. Lo voy a. Pegar. Tal cual. Y acá está. Y si. Yo me acerco. Se dan cuenta que. Está. A una. Muy buena resolución. Está a 320. Y se ve. Todos los detalles. Entonces. Esta herramienta para mí. Es mucho más fácil. Tiene el Foxit. Lo vamos a abrir. Acá. Más rápido. Simplemente. Bueno. Acá está el. Lo que. El PDF. Simplemente. Acá. En la herramienta de Snapshot. Hacen clic. Y un clic. En cualquier parte. Y listo. Ya está. Vamos a reducir un poco. Vamos a otra hoja. Pegar. Y. Ya está. Vamos a acercar. Se da cuenta. Que. Se ven. Todos los detalles. Entonces. Tienen. Este abanico. De posibilidades. Y ya que. En ustedes. Seleccionar. Cuál. Es la mejor opción. Para ustedes. Les recomiendo. Que exploren. Cada una. Y. Les va a servir. De repente. Para. Poder. Realizarlo. De acuerdo. A la necesidad. Que tengan. En el momento. Si es algo pequeño. De repente. Lo pueden. Solucionar. Con las primeras herramientas. O. Si es algo. Más grande. O más laborioso. Lo pueden hacer. Con esta forma. Capturando. La imagen del PDF. Y también. Esto. Le va a servir. También. Si lo quieren enviar. Por el WhatsApp. O por un correo. De repente. A una persona. Que no tenga. Como abrirlo. Ni siquiera. Abrirlo. En el teléfono. Por PDF. Es más rápido. Que lo abra. Como imagen. Entonces. Acá. Acá. Ya tienen las herramientas. Igual. Pues. Lo pueden poner. En. En cualquier. Documento. Inclusive. En el. PowerPoint. O en el Excel. En cualquier lado. Van a poder poner. Estos. Estas capturas. Para poder hacer. Para poder hacer. Sus presentaciones. Bueno. Esta es la que. No se veía bien. Pero. Inclusive. De acá. Simplemente lo capturan. Y. Lo pegan. Ya está. Lo pueden poner. En cualquier lado. O si no. También. Ingresar. La imagen. Del. Metafile. Y. Poder. Recortarlo. Y. También. Visualizarlo. En. PowerPoint. O. En cualquier. Herramienta. Del. Office. Otra. Ventaja. También. Del. Metafile. Es. Es. Transparente. Y. Puede. Ir. Acompañado. De otro. De otra. Herramienta. Sin ningún problema. Pero. Tienen que tener. Un poco de cuidado. Con. Las letras. Bueno. Amigos. Eso sería todo. Si les gustó. Hagan clic. En me gusta. También pueden compartir. Este video. Con sus amigos. O colegas. Les invito. A suscribirse. En el canal de YouTube. Y. Activar la campanilla. Para ver más videos.